perfecto muy bien, ¿ya estamos todos? estamos todos estábamos en ¿cuál fue la última pregunta? ¿en qué pregunta estábamos recién? porque recién el Moisés no aparece ¿por qué los hijos de Moisés no aparecen? entonces, no se gana por herencia, se gana por sacrificarse no sé qué habrá pasado con los hijos de Moisés no sé por qué no habrán llegado tan alto a lo mejor fueron personas no tan grandiosas normales, y bueno la Torá me quiere hablar de lo que me quiere hablar tampoco la Torá me dice nada malo de ellos ni me dice nada muy bueno habrán sido personas más simples o más sencillas y siguieron en su nivel si hubiesen sido grandiosos como Yeshúa o hubiesen también estado en el Sanedrín no sabemos, la verdad que tampoco la Torá me dice quiénes son los 70 que están en el tribunal a lo mejor alguno de los hijos de Moisés estaban ahí ¿quiénes puede ser? o sea, no tenemos información de tradición oral al respecto tengo interpretaciones ¿está bien? algo más quería decir algo más ah, y que Moisés obvio que le habrá dedicado lo máximo a su familia como pudo pero él estaba dedicado a todo el pueblo ¿está bien? me imagino que no era como un padre normal que podía estar todo el tiempo con los hijos tenía que dedicarse a todo el pueblo de Israel es una excepción pero no quita ah, entonces por eso a los hijos no les salieron bien no, le habrá salido bien perfecto nada más que no fueron un Yoshua o un otro naví está bien cada uno según su potencial ¿se entendió, Bebita? creo que me la sé perfecto muy bien ¿hay alguna otra pregunta? sí, Alessandro al final le dicen todas preguntas bueno, vamos, Alessandro pregunta es posible la última sí sobre el teguilismo a partir del Teilim 90 dice que empiezan 11 Teilim escritos por Moshe y que David Amélez lo encontró ya así como era sí pero en el Mismor 99 hay un pasú que habla específicamente de de Shmuel del profeta Shmuel entonces quería preguntar de qué forma podría ser atribuido a Moshe si hay así un pasú tan específico que habla de Shmuel que vivió a Moshe todo lo que se dice que estos capítulos se atribuyen a este y estos capítulos se atribuyen a este no es absoluto vamos a decir así no es absoluto otro punto que no es absoluto que David Amélez que escribió todos los Teilim porque algunos dicen no, David Amélez que escribió todos los Teilim aunque digan que estos son de Moshe y estos de Aldama Billion y estos de Korach en verdad los hizo todo David tampoco me parece que los hizo todo David porque hay un capítulo que dice hasta acá los de David entonces ¿para qué dice? hasta acá los de David debe ser que no lo malo que voy a decir que no y tenemos los hijos de Korach que escribieron otros capítulos y los que se atribuyen a Moshe Raben o a Aldama Billion muy bien a mí me parece yo te contesto lo que me parece a mí ¿está bien? que cuando se dice que se atribuye a Moshe quiere decir o que está escribiendo en el ruba o en el espíritu de lo que Moshe vivió o algo que Moshe te quiere enseñar no sé si quiere decir que Moshe los escribió tampoco me parece que quiera decir eso ¿está bien? es como al nivel de Moshe o en algo que tiene que ver con Moshe pero no que Moshe los escribió hay una explicación bastante bastante basada en 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 Jajamín que tienen el estudio de Tehilim muy profundo que más que quieren decir que Tehilim tiene mucho que ver también con el profeta Irmiab que muchos de los Tehilim fueron escritos también hasta Irmiab a pesar que lo clásico es David Améle ¿está bien? pero con toda la profundidad de David Améle de repente hay cosas muy profundas ¿está bien? puede ser David Améle con toda su profundidad o puede ser que hayan otros Nebihim que participaron entonces en otra palabra nada de esto no es absoluto ¿está bien? lo que sí es absoluto lo que sí es absoluto es que está dentro del libro de Tehilim que está escrito dentro del Tanakh y por lo tanto todo eso está escrito con Ruba Jacobes eso es lo que me interesa a mí o sea no me interesa tanto el autor sino lo que me interesa es que es verdad absoluta y que si yo lo estudio voy a ahora puede ser que sea la vida de David Améle y puede ser que no sea la vida de David Améle por ejemplo hay muchos capítulos que dicen esto lo escribió David Améle cuando estaba escapándose de Yahú está bien entonces igual entonces es un capítulo que le habla es como David Amélez con lo que le está pasando pero a veces es más lindo ver el capítulo no solamente que está hablando de David cuando se está no esto te está enseñando algo para ti para toda la vida no solamente es algo específico que le pasó a él sino no es un mismor que habla de todo tipo de tribulaciones o de problemas que nos podría venir y cómo enfrentar el problema también uno va a decir bueno de David Amélez aprendo pero puede ser que no sea necesariamente que es cuando David Amélez le está pasando eso que lo está escribiendo o sea lo importante lo importante eso es lo más importante no quién lo escribió sino que está dentro del Taná y dentro de la Biblia si es dentro de la Biblia verdad absoluta ¿quién se quedó hablando? ¿Patricia? y que se y que fue escrito en Rubá ¿se entendió? o sea habría que ver porque se pasó que está Shmuel puede ser que no es absoluto de Moshe Rabbein o entre Shmuel no es absoluto nada en todo eso ¿está bien? la pregunta era solamente porque si era escrito por Moshe ¿cómo aparece Shmuel de repente? un nivel un nivel de profecía más alto claro sí claro y otra y hay otra y hay otra explicación que los jajamín comparan a Shmuel con Moshe Rabbein no sé puede ser que lo hayan agarrado también de ahí comparan que Shmuel en su generación como Moshe Rabbein entonces wow Shmuel fue como Moshe pero si tenemos claros los principios de fe sabemos que ninguno puede ser como Moshe ¿no? o sea es muy linda la Gemara que diga que Shmuel como Moshe pero no como Moshe no querrá decir está el más grande en su generación como Moshe fue el más grande pero Moshe está el más grande de todos los tiempos Shmuel será el más grande de su generación ¿se entiende? ¿está bien? muy bien voy a hacer hablar algo más que quería decirles lo tengo aquí en el me lo puse en el acá voy a bajar quiero mostrarles algo extraordinario bueno es esto es una profecía hablando de profecías ¿dónde está la profecía que quería mostrarles? ¡ah! me salió torcida ¡qué lindo! ¿la puedo dar vuelta? yo puedo dar vuelta a esto ¿saben ustedes? ah, pero no, pero no hice screen primero que no hice screen me equivoqué de nuevo primero tengo que hacer screen después tengo que hacer ¿dónde tengo el dos y medio? aquí en esta era acá me equivoqué de nuevo ¿cómo era? no, esto no esto se va esto se va aquí estoy yo los emails ¿dónde están? stop shape pero en un segundo más ¿cómo se los muestro? si no se los voy a leer a ver ¿dónde los tengo? hago acá screen ¿no? screen ¿dónde está screen? y los emails ¿dónde están? esto es otra página esta no esta no otra vez me estoy mareando ¿dónde está el le andamos conociendo los secretos? si es verdad ¿cómo es? si yo le doy click acá estoy yo acá le doy screen quiero screen quiero darles y lo tenía acá ¿dónde está? recibidos son mis emails ¿no? recibidos son mis emails recibidos ahí está ¿saben cómo darlo vuelta? ¿lo puedo dar vuelta? en la derecha el oh my god no sé no sé ¿me acuerdo a nivel? ¿no puede? si ahora llego así si le doy no aquí lo enrío no la flechita la flechita la flechita la derecha tengo un más no tengo una flechita tengo un más ¿cómo se llama? el círculo ¿el círculo? ¿el círculo? arriba arriba voy arriba ¿a dónde? no tengo nada más en mi pantalla acá el pdf se lo voy a leer y listo se lo voy a leer un segundo llegamos a la fotocopia que me vea yo directamente entonces porque si no ¿no me veo yo? no stop ahí estoy se los leo es una profecía la profecía de Jezke ¿está bien? esto tiene que ver con Yom Asmaut pasado mañana a la noche es Yom Asmaut mañana a la noche es Yom Asikaron ¿qué es Yom Asikaron? el día que recordamos todos los soldados fallecidos a lo largo de las guerras y o los que fallecieron en ataques terroristas ¿está bien? es un día muy triste en Israel porque todos los que tienen familiares eso es mañana a la noche al otro día a la noche es el día de la independencia y le voy a leer un texto extraordinario extraordinario lástima lo quería leer con ustedes pero no hice la próxima vez que tengo que hacer orden sé que lo tengo en la compu pero si voy a buscar lo voy a perder tiempo lo puedo buscar porque lo había preparado de otra manera el otro día voy se los voy a leer ¿está bien? después lo manda sí se los mando siempre ustedes voy a leer hace 2500 años el profeta Ezequiel y Ezequiel tuvo una visión profética muy especial en esa visión si quieren buscarlo capítulo 37 capítulo 37 extraordinaria Nebuá miren que Nebuá Hashem dice lo transporta a un valle y Ezequiel ahí está en un valle y en ese valle había huesos muchos huesos huesos humanos o sea de repente ¿qué ve de huesos? huesos secos no hay nada más muerto que un hueso seco ¿no? hay huesos secos todo muerto y en esa visión Hashem le dice a Ezequiel hijo del hombre le dice Benadam ¿crees tú que estos huesos podrán volver a la vida? tremenda pregunta imagínense es en una guá ¿no? y Ezequiel le ve todos los huesos secos ahí y Dios le dice ¿pensás que pueden volver a la vida? entonces y Ezequiel humildemente le dice Hashem solo tú lo sabes y entonces dice hubo un ruido ensordecedor y los huesos empiezan a moverse se empiezan a mover los huesos se empiezan a mover los huesos los huesos se juntan con otros huesos y se forman esqueletos y los esqueletos se revisten de venas y de nervios y de carne y finalmente se cubren de piel ahora ya no eran huesos sino cuerpos humanos de repente habían cuerpos humanos pero no tenían vida pero sin vida cadáveres y entonces a Ezequiel profetiza para que estos cuerpos les llegue un hálito de vida profetiza y que tengan vida y que vuelvan a vivir y dice el pasú y así fue y un hálito de vida ingresó en los cuerpos y se pusieron de pie se ponen de pie era un gran ejército muy numeroso y entonces a Yem le dijo al profeta y Ezequiel hijo del hombre miren lo que le dice estos huesos son la casa de Israel bueno le dice así le dice estos son la nación de Israel ellos dicen nuestros huesos se han secado hemos perdido nuestra esperanza hemos sido condenados a morir miren lo que dice a Yem a Yem le dice a Ezequiel ellos son la casa de Israel que dice la casa de Israel que dicen ellos ya estamos muertos no tenemos más esperanza es lo peor por eso le dice Dios a Yem quiero que profetices y les digas quiero que les digas a mi pueblo que no es así que no tienen que estar desesperanzados que dicen ya está estamos perdidos no no es así así dice a Yem Dios he aquí que yo abriré vuestras tumbas los levantaré de vuestras tumbas y los llevaré a la tierra de Israel vean lo que está diciendo dice los voy a levantar de vuestras tumbas no está todo perdido no está todo desesperanzado los voy a levantar ustedes pensaban que están muertos no están muertos los voy a levantar y los voy a llevar a la tierra de Israel sigo y así sabrán que yo soy AYEM cuando yo cuando yo abra abra vuestras tumbas y los saque de ellas pueblo mío y les concederé un espíritu de vida y van a revivir y los conduciré a la vuestra tierra y entonces sabrán que yo soy AYEM yo prometí y yo cumplí tremenda profecía presten atención lo que está pasando aquí ¿eh? espere uno dice ah está hablando de los huesos uy Tejiata metim la resurrección de los muertos esta es una resurrección de los muertos diferente presten atención no está hablando a individuos está hablando a la casa a toda misrael y segundo dice que toda misrael piensa que ya están muertos están desesperanzados dicen no va más y de repente Dios dice no sí y qué dice Dios los voy a volver a la tierra de Israel creo que cualquiera podría hacer una relación relación con qué con el holocausto holocausto sería desesperanzados huesos muertos ya no hay esperanza y dónde entraría esta parte que reviven y nos trae a la tierra de Israel y Ormás Maut la independencia tremendo es como que Yejes que le está viendo lo que va a pasar 2.500 años después dice el Rambitón lo leo es imposible no conectar esta profecía con 1945 y 1948 en 1945 estábamos condenados a desaparecer éramos huesos secos o quizá peor cenizas y entonces cuando ya los goín pensaban que habíamos desaparecido que ya nunca volveríamos a ser un pueblo que todas las milenarias profecías nunca se cumplirían ocurrió el milagro más grande a Yem abrió nuestras tumbas nos levantó y nos trajo a la tierra de Israel ¿qué significa lo que dice al final? lo prometí y lo cumplí lo prometí y lo cumplí a mi humilde opinión es un pasuk de la Torah es el pasuk de la Torah de Barim 30 donde Dios dice que los voy a sacar de los confines del mundo de la tierra y los voy a traer a la tierra de Israel lo cumplí acá lo está diciendo Yehzkel pero es el pasuk de la Torah que Dios prometió y lo cumplió y lo cumplió este es un ejemplo moderno dice el Rambitón de Tejiat Ametit de la resurrección de los muertos nacional no individual ¿me entienden? que podemos ver con nuestros propios ojos porque pasó es más pasó en tres años tres años en la historia de la Misael es nada porque tenemos tres mil años ¿cuántos tres años? en tres años parecía que estaba todo perdido y en tres años de repente ya volvemos a tener el Estado de Israel después de dos mil años que no lo teníamos tremendo es un flayado me parece me parece que es la interpretación de la profecía de Yehzkel ¿está bien? acá Yehzkel vio lo que se ve o sea obvio no sé si habrá entendido de qué está pasando acá porque es una profecía que le está viendo pero va a haber una época que va a pasar todo esto y al final van a volver a Israel y lo profetizó tremenda profecía me pareció emocionante lástima que no las pude leer yo quería leerlas con ustedes pero bueno se las leí igual después les mando el texto les mando el texto a todos muy bien entonces estudiamos de Arashwodesh estudiamos las preguntas y respuestas de ustedes de todos los temas estudiamos esto de Yomatz Maut nos quedó lo que quería mostrar de los animales que son cayer y no cayer se lo voy a hacer si Dios quiere la semana que viene la semana que viene también le voy a dar bastante tiempo a las preguntas de ustedes porque sé que tienen muchas preguntas voy a enseñar eso y bueno hasta aquí hoy perfecto les mando muchos saludos a todos y seguiremos estudiando Shalom Shalom a todos cuídense gracias 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 así muy bien así así screen gracias un placer a ver como voy a poquito voy a poquito cerrando éxito ahora sí no me acuerdo cómo se cierra todo esto y en 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 saludos entonces no les pude grabar el texto bueno lo grabamos en la clase esto no lo pude grabar aquí bueno quedará entonces estudiamos de todo bueno les mando saludos saludos después subo a la clase que intenté grabar de zoom para que vean también los textos de la luna del nuevo mes saludos a todos